Más de incursionar en todos los deportes aéreos, también sobrevolamos los acuáticos y los deportes de nieve. AVE Pérez, alta competencia por aire, por agua y por tierra. Conduce Nicolás Macida, los martes por América Sports. 24 horas de pasión. Hola. Hola. ¿Qué acabo de empolvo? ¿Sabes sin decirme la marca? El que me recomienda mi marca de lavarropas. ¿Te animas a pasar la experiencia del bolsillo? Sí. Nosotros te vamos a dar dos pantalones sucios. Vos lavas el que quieras con tu jabón y el otro lo lavas con ACE. Yo vuelvo unos días y me contás lo que pasa. Contame cómo te fue con el lavado. Bueno, me fue muy bien. Yo soy muy hincha con el tema de la blancura y me quedo blanco, blanco. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que más económico hace. Quizás antes compraba un jabón en polvo por el tema de que era más caro y me iba a dar mejor resultado si hoy me doy cuenta que no. Vos lo dijiste. ACE te cuida el bolsillo. ACE Blancur insuperable que cuida tu bolsillo. Suavidad, desenriado, era lo único que le pedí a mi acondicionador. Hasta que descubrí Pantene, cuidado total, que es un súper acondicionador. Para que los rulos se vean bien es importante tener un cabello súper saludable. Están definidos y no erizados. Combatí los seis signos para tus rulos más saludables con cuidado total de Pantene Pro B. No sabía lo que me estaba perdiendo. APRACUR Antifibril y analgésico. APRACUR te cuida, pero te cuida bien. Pantene Pro B. Pantene Pro B. Si le gustan las emociones fuertes, prepárese para el Crash Test. Todos los impactos en un solo programa. Para proteger a quienes manejan y descubrir los alcances de la tecnología automotriz. Los martes por America Sports. 24 horas de pasión. APRACUR